¡Gracias! ¡Gracias! Tienen 10 minutos. ¿Collas? ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¿Vieron que no está pasando nada? Tienen suficiente tiempo de ir a ponerse bien bonita. Vamos a abrir esta noche. Vamos a tomar este sitio como comando central de la revolución ¿Qué es lo que está pasando aquí? Doña, yo me voy hasta que esto se resuelva ¿Usted está viendo lo que está pasando allá afuera? Las cosas están cambiando, Judy Las cosas están cambiando allá afuera Aquí todo sigue igual ¿Me entiendes?